Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Ateo, de Setangana. Empecemos. La canción habla sobre una transformación profunda en la perspectiva del narrador en relación con el amor y una persona en particular. A través de la letra, el narrador expresa cómo ha pasado de ser escéptico, ateo, respecto al amor y la posibilidad de encontrar a alguien especial, a creer en la magia y el poder del amor debido a la presencia de esa persona en su vida. El narrador hace referencia a un pasado lleno de rumores y cuentos que lo rodean, pero enfatiza que ahora sólo está interesado en el presente compartido con esa persona especial. Describe la conexión emocional y física con ella como algo único y espiritual, comparándola con una religión que le da un nuevo propósito y significado a su vida. A pesar de las dificultades y las críticas que puedan surgir de los demás, el narrador está decidido a abrazar la relación y no permitir que nada los afecte. La canción también expresa la profunda atracción física y emocional que siente hacia la persona, describiendo momentos íntimos y compartidos. En última instancia, la canción refleja una transformación personal y un cambio de creencias en relación con el amor y la conexión humana. El narrador pasa de ser escéptico y distante a abrazar plenamente la posibilidad de una relación significativa y profunda, permitiendo que esa conexión llene su vida de una manera que antes no podía imaginar. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin ¡Gracias por ver el video!